Las sectas aprovechan las estrecheces económicas, las rupturas sentimentales o cualquier otro tipo de crisis personales para captar adeptos. Bajo falsas terapias o con la promesa de encontrar trabajo o estabilidad emocional, consiguen mano de obra barata, sexo y mucho, mucho dinero. Las víctimas de todo tipo de condición social entregan su vida de tal manera que muchas pierden el contacto con su familia y su entorno. Se calcula que en 1987 había en España medio millón de personas seducidas por sectas. Entonces, Informe Semanal emitía este reportaje que ahora les ofrecemos. Llegan a tu casa, te paran por la calle, sonríen, te preguntan si eres feliz o si te gustaría que el mundo fuera de otra manera. Te abordan tan de improviso y con tanta gentileza que parece una descortesía hacerles un desaire. Esta táctica, u otras parecidas, seducen a muchos incautos que suelen acabar al poco tiempo convertidos en miembros de una extraña organización que puede llamarse Nueva Acrópolis o Misión de la Lutivina, por ejemplo. Un 2% de españoles están relacionados con grupos sectarios que ofrecen, a quienes les hacen caso, originales perspectivas del mundo en que vivimos. En muchos casos se trata de grupos inofensivos, entusiastas de la macrobiótica o aficionados a la meditación y al recogimiento. Pero hay sectas cuya actividad en nuestro país es, según los expertos, perniciosa para quienes se adhieren a ellas y para sus familiares, presuntamente delictiva a tenor de la legislación vigente e ilegal en un amplio porcentaje de casos. Nunca una secta admite que se le llame así. Para cada cual, todas las demás son sectas menos ella, porque ofrecen, dicen ellos, lo que el mundo necesita. Paz, amor, salidas para la droga, para la enfermedad, todas las utopías juntas. Creí que era un buen fin. Iban, bueno, después, claro, cuando te metes un poco en ellos, pues que van a la salvación de la humanidad, vamos a decirlo así, porque, bueno, según ellos es así, ¿no? Y, bueno, vi un buen fin que era para ayudar a los demás. Siempre tienen una sonrisa en la boca, por lo tanto, parece que son felices. Puede ser que sean, yo no lo sé. Más del 90% de las personas que entran en organizaciones hectáreas son de clase media, adolescentes, estudiantes o trabajadores en paro que atraviesan o han atravesado algún tipo de crisis. Son la presa ideal para organizaciones con pocos escrúpulos que necesitan mano de obra barata y fuerte. Basta acertar con el cebo, algo que interese al presunto fichaje, hasta ofrecerle un cursillo en el que quede encandilado y comprometido a continuar con cualquier otra actividad. De ahí a que el recién captado acabe convencido de que lo que le ofrece la secta es lo que él necesita, hay poco tiempo. En todas las sectas destructivas hay engaño. Y un engaño que más o más está claramente tipificado en el artículo 205 barra 2 del Código Penal. Es un delito la forma en que estas sectas captan a los adeptos porque es un sistema donde el adepto no sabe exactamente dónde se va a meter. Le dan una imagen publicitaria, hermosa, feliz y ficticia. Y cuando este adepto ya está involucrado, ya está dentro del grupo, cuando podría darse cuenta realmente de que lo han engañado, ya no se da cuenta porque han actuado en él toda una serie de técnicas psicológicas, incluso neurofisiológicas, que le han alterado sus pautas de análisis, de crítica y por lo tanto le impiden ver la realidad de dónde está. El proceso destructivo empieza cuando el catecúmeno se deja envolver por el idioma especial. Los usos y las costumbres de quienes lo han captado. Rezará mil veces lo mismo, ayunará, reirá y cantará. Al poco tiempo, sólo la secta y lo que ella predica tendrá sentido en su vida. En unos casos se alejará de sus padres y en otros, sólo si toda la familia está dentro, las relaciones serán normales entre ellos. Si se marchan de la secta, como en el caso de este hombre, que fue predicador de los testigos de Jehová durante más de 20 años, ningún antiguo colega le dirigirá ya la palabra. Los reglamentos de la organización lo prohíben, incluso en la boda de su propio hijo, si este es testigo de Jehová. Los corazones mío y de mi esposa fueron destrozados al ver que en la boda de nuestros hijos no se nos daba ni siquiera el saludo y que se nos prohibió estar en el banquete de nuestro hijo para celebrar ese día tan importante para la familia. Estos documentos son parte de la propaganda de captación y de instrucción de la secta Niños de Dios, una de las más peligrosas que existen. En nombre de la Biblia se convence a las prosélitas de la necesidad de repartir paz y amor al mundo entero. Sin demasiados problemas y tras quedar atrapadas bajo los efectos del control mental adecuado, las adeptas de los Niños de Dios ejercerán la prostitución de lujo para enriquecer las cuentas de sus mentores. Otros, según la organización sectaria con la que hayan tropezado, no venderán su cuerpo pero entregarán todo su tiempo y todas sus energías a predicar la verdad de turno y alfatear nuevas adhesiones. Vivirán precariamente, comerán y dormirán mal, no se preocuparán por el futuro y se comportarán como inquebrantables autómatas. Toman un vaso de leche y una manzana y, bueno, a la cama hasta el día siguiente. En todo este tiempo, durante el día, desde las nueve hasta las ocho y media, han tenido que rezarse una especie de rosario en el cual son Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Eso lo tienen que repetir 110 veces por 16. Entonces quiere decirse que eso es para tener la mente totalmente cogida y que no piense. Casi todas las organizaciones sectarias tienen una serie de peculiaridades comunes. Se levantan al amanecer, comen mucha verdura y poca carne, trabajan y rezan sin descanso y apenas tienen tiempo para pensar. La fórmula parece que funciona. Las escasas lecturas suelen estar controladas. Por lo general, son libros que las propias sectas difunden como este manual del dirigente de la secta Nueva Acrópolis, cuyas citas no tienen desperdicio. Según los expertos, el paro, las crisis económicas y las generacionales son un caldo de cultivo ideal para que germinen personalidades propensas a dejarse cazar por el primer desaprensivo sin escrúpulos que se lo proponga. El objetivo de todas las organizaciones sectarias peligrosas es siempre el mismo, la búsqueda del negocio. Ningún adepto lo sabrá o lo reconocerá nunca, pero los líderes de la secta son personajes supermillonarios, nuevos mesías, como se suelen llamar a sí mismos, que viven rodeados de lujos. Y tienen poco que ver con la austeridad que predican. Las que mueven más dinero son de procedencia norteamericana, salvo la secta Moon, cuyo líder es coreano, pero está muy cerca de las áreas de poder en distintos países occidentales y hasta posee periódicos de gran tirada en Washington y Nueva York. Las organizaciones sectarias que funcionan ya como auténticas multinacionales tienen miembros en decenas de países. Acumulan fortunas increíbles con inocentes ventas de libros, flores o cursillos. Tienen miles de empleados en todo el mundo. Los adeptos que entregan cuanto recogen no tienen seguridad social ni salario y trabajan sin rechistar para organizaciones que casi nunca están obligadas a pagar impuestos por su carácter pseudo-religioso. ¿A cuánto asciende lo que usted pudo entregar por sus tratamientos? Pues sobre seis millones y pico, siete. ¿En cuánto tiempo entregó usted ese dinero? Pues ya he dicho unos dos meses o tres, con exactitud no lo recuerdo. ¿Y cómo es posible que en tan poco tiempo diera tiempo a desprenderse de tanta cantidad de dinero? Bueno, porque hay que hacerlo allí todo, hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Y cuando se hace una cosa tiene que ser ya y se tiene que buscar el dinero. Pero fue muy apresuradamente, muy presionada, ¿no? Siempre iba con alguien de allí, de la organización. Y bueno, rápidamente a venderlo y ya, y como fuera. Como fuera, o sea, quiero decir, o sea, no importa. Sino lo que importaba era llevar allí el dinero. ¿Llevarlo allí a dónde? A la organización, claro. ¿Sí? ¿A cambio de qué? A cambio de, pues, de unos cursos y de una terapia. Ana no es una chica ni más tonta ni más lista de lo habitual. Todos, digo todos, en un momento determinado de angustia, podríamos haber vivido, pasado por la experiencia de Ana, hay mucha gente que le defraudan cantidades entre 250 y 700.000 pesetas, que como es una cantidad relativamente pequeña, no va a protestar. El problema de las sectas es, en bastantes casos, un claro asunto de orden público. Así se ha considerado en muchos países, e incluso el Parlamento Europeo ha dictado resoluciones para controlar su expansión. Algunas de estas organizaciones, las menos, se inscriben incluso en el Ministerio de Justicia como entidades religiosas. Otras, en cambio, funcionan como asociaciones de carácter civil. Y otras muchas actúan despreocupada e impunemente al margen de la ley. Mientras España no legalice o no opte por algún camino, en España van a seguir creciendo y van a venir viniendo todas las que Europa se está sacando de encima. O sea, el Parlamento Europeo ha dado unas normas, Alemania, Francia han dictado también algunas sentencias, esto obliga a los grupos sectarios a recluirse y a cambiar de situación. España todavía no ha hecho nada en este sentido, entonces aquí es un reino de taifas, aquí se instalan y aquí viven y aquí se legalizan y aquí hacen lo que quieren. En torno a las sectas en España hay un inquietante aire de oscurantismo que hace a unos a hablar en voz baja, a otros guardar silencio y a muchos asustarse seriamente cuando tienen que tratar el tema. Este programa ha conversado con muchos padres y madres cuyos hijos se marcharon años a con tal o cual secta y nada saben de ellos desde entonces. Hemos conocido familias que darían su vida y su fortuna por recuperar a sus hijos. Les hemos pedido su testimonio para enriquecer nuestro trabajo, pero nadie se atreve a ponerse ante la cámara. Tienen miedo a represalias, a dejar de ver a su hijo si es que lo ven alguna vez o a perder toda esperanza si llevan tiempo sin verlo. Solo este hombre, desde el anonimato, ha aceptado contar parte de su experiencia. Si usted no deja tal, su hijo a lo mejor tiene que marchar. Si usted sigue yendo a tal, posiblemente o usted hace o dice posiblemente no vuelva a ver a su hijo o no es que no vuelva a ver a su hijo, pero siempre son unas amenazas muy veladas que unas personas las consideran y otras personas no. ¿Y eso se lo dicen personalmente en la cara? Sí, 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 se lo dicen de una forma muy sutil, pero se lo dicen a uno. Uno no es tonto y lo comprende perfectísimamente. ¿Y usted no reacciona? No, el padre no tiene defensa para reaccionar. Algunos padres, cuando consiguen ver a sus hijos, optan por pasar a la acción. Recurren a la desprogramación o rehabilitación, como prefieren decir. Contratan expertos que junto a ellos someten al adepto a un acoso progresivo y constante con la intención de hacerle reaccionar. No siempre las sesiones de rehabilitación son tan pacíficas como en esta secuencia que hemos reconstruido, ni tan legal. Hay padres que llegan literalmente a secuestrar a sus hijos para someterlos a este tipo de sesiones y cuando no ven otra salida, optan incluso por razar la legalidad. En el mundo hay pocos expertos en este tipo de rehabilitaciones que sepan orientar a los padres y aplicar a los adeptos este tratamiento de choque. En España funciona desde hace poco un centro de rehabilitación en Barcelona con un médico, una psicóloga y un asistente social. De todos modos, el porcentaje de éxitos está en torno al 50%. No se trata de que tienen que escoger la vida de familia frente a la vida de la secta, sino que se trata de llegar a ellos como sea para poco a poco ir ganando su confianza y que vean que realmente la familia no es un enemigo como la secta les ha comentado, sino que es su punto de apoyo básico que en un momento dado les servirá para ayudarles en lo que ellos necesiten. No han engañado a una cosa, ni me han vendido una cosa, me han engañado a mí, a mí, a mi ser, a mi... Y no, porque yo le había cogido mucha confianza, le había cogido cariño y no lo superé tan fácilmente. Expertos en los más sofisticados métodos de seducción, estas organizaciones, que para unos son mafia, para otros fanatismo ciego y para todos un peligro, crecen al amparo de una moda importada como casi todas de los Estados Unidos. Nadie puede negar que las sectas son buenos negocios que disponen de saludable mano de obra barata y disciplinada y que pocos conocen dónde van a parar los beneficios. En España son ya más de medio millón los afectados por cualquiera de las decenas de sectas que funcionan en nuestro país. Un número que, de momento, y sin que nadie proteste demasiado, los que conocen el tema aseguran que continuará en aumento durante los próximos años.